Y ahí le va el saludo, pa' viejón de viejones, al señor Conrado Y cuando con potequitas, le llevamos en el corazón viejón tus carnales Y arriba el mirador, Pedro Ramírez viejo Voy a cantar un corrido de unos homies muy cabrones De la familia Ramírez, pues son compas muy chingones Nacieron en Guacuapan, y en el mirador crecieron A huevos viejones, a huevos de Santo Domingo, compa En la calle 8 Norte, la que los miro nacer Y también a sus hermanos, nos vio la gente crecer Arriba todo, rojo a Guacuapan, y mi mirador también A huevos, compa, temillo Y cuando el profeta han herrado, son los homies ¿Qué les digo? A uno le llaman el profe, a otro le apodan el topo Te casan manchitas y el temo, son los compas ¿Qué les digo? Cuando están acelerados, se oyen rojir la Durango Una gris bien arreglada, de donde ellos se pasean Hacen que pierden, de Guacuapan, porque son acelerados Que mitos le dicen todas las niñas que lo conocen Hacen, porque es un cigarro de mota viejo Por donde quiera que él anda, siempre bien acompañado Si lo quieren conocer, es un rayo bien jugado Conocen muchos lugares, y nunca andan resumiendo Donde quiera que ellos andan, a Dios siempre se encomiendan Por los business que ya tienen, los cuidan y los respetan Siempre han sido muy humildes, no heredaron de su padre El chibón de chibones, el viejo encontrado Guerreros como su madre, valientes como ellos Solo te quitas con no olvidarte, siempre te recordaremos Uno de los menos locos, es mi carnal El manchitas, sea que le mata con peder Cuando agarre la parranda, siempre nos amanecemos Bloqueando toda la noche, de lo que tú y yo sabemos Y ya les canta este corrido, a mis comis de primera Al profeto Poy y Aztecas, al manchitas y al temillo Si los quieren conocer, en el mirador se encuentran Puro Salazar Norteño viejo Puro pa' adelante ¡Joy!